Así que, vamos a empezar de esta manera para la banda de Brookings que nos acompaña, lamas y caballeros, bienvenidos, muy buenas noches hoy, estamos de fiesta celebrando el primer aniversario de Producciones El Pico esta noche señores. Y una vez más, el cielo presenta, en la organización, siempre sonidera, mi cara. La cumbia de los cocos, pa' que arambites a bailar esta noche, dice. ¡Suele! ¡Primero aniversario de Compadre Producciones El Pico! ¡Ahora es el sabor que suele! ¡Báilale, báilale! ¡Para mi chamaco chino, esta noche, oye presente, bienvenido! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡La cumbia de los cocos! ¡Para mi chamaco lobo! ¡Mi chamaca Mario Ortiz! ¡Toda la banda ya pensé! ¡Oye, cómo dice! ¡Ajá! ¡Ya llegó mi chamaco Tony! ¡Ajá! ¡La cámara chamaco! ¡Esta noche! ¡Voy presente, dice! ¡Trompetita! ¡Báilale, báilale! ¡Suele! ¡Vamos iniciando! ¡Vamos iniciando! ¡Vamos a hacer con mi negra! ¡Primero aniversario de Producciones El Pico! ¡Muchas felicidades hoy! ¡Me voy a bailar! ¡Oye! ¡Toma los cocos! ¡Vamos a los cocos! ¡Voy a chupar y a bailar! ¡Toma los cocos! ¡Vámonos a los cocos! ¡Vamos! ¡Chupar y a bailar! ¡Suele! Chulo el sabor Rookie en Nueva York Aquí iniciamos Bienvenidos Vamos, sigo El poderoso Escúchala Como dice Echale el sabor Rico Padre Esta noche Richard Rojas Sonido fantasma USA Toda la banda de Nueva York Que suene La cumbia de los gotos El poderoso Apocalipsis Báilele, báilele Suave Así Vamos, sigo Oye, qué sabores Hoy desde Brooklyn, Nueva York Bienvenidos Y terrible cañones con perla Esta noche El jefe de jefe de jefe Para el Spooky Peligros Capri Perci Para el Chino Ese Juan Para el Silencio Voy a chupar y abajar Olé, lé, 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 lé Vamos, cocos Con tu a los cocos A los cocos Aquí iniciamos Hoy A los cocos Me voy A chupar y abajar A los sidrán Primer aniversario Mi compadre Producción de pico Sabrosito, sabrosito, sabrosito negro Sabrosito El poderoso Apocalipsis Como dice Ajá Para la famosa Johanna Para Matthew Esta noche contigo Y apresente Ya llegó la chica sonidera Para mi compadre Para mis animaciones Toda la banda de New Jersey Hoy contigo Oye Sabrosito El poderoso Apocalipsis Báilale, báilale Chulo sabores Recordando la banda de Indianápolis indiana La gente de los reyes de Chihuahua San Miguelino San Miguelino Papastra La gente de San Juan Calvario Ayer nos vemos Dios mediano El 30 de abril A chupar y a bailar Abril trengla Por los cocos Me voy a chupar y a bailar ¿Cómo dices? Olé, 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 olé Esta noche Brook y Nueva York Nos vamos a los cocos Me voy a chupar y a bailar Por los cocos Me voy a chupar y a bailar ¿Cómo dices? Sabrosito, 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 negra Abrosito Para la familia de Méndez A este saludo Y ahora Báilale, báilale Para el tremendo Jerry Hasta West Vamos a iniciar Aniversario, mi compadre Producción de Vigo Esta noche Brook y Nueva York Porque allí si queráis A bailar ¿Cómo dices? Me voy a chupar Toda la mano esta noche A bailar Brooklyn A los cocos Me voy A chupar y a bailar Olé, 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 olé Mi compadre Richard Rojas Sonido Pantosa A los cocos Me voy A chupar y a bailar Yo a los cocos Me voy A chupar y a bailar Dice tres por tres nueve Y ahora A chupar y a bailar Si va a chupar y a bailar Esta noche Para el chupar y a bailar Esta noche Dice tres cuarenta y cinco Fueron su criminal Los cuarenta y cinco Sí Para los cocos Para el peligro Para el golfe Para los cocos Porque allí si queréis Yo a los cocos Me voy Para chupar y a bailar Yo a los cocos Me voy A chupar y a bailar ¡Vale! Olé, 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 olé Vamos con los cocos Báile en la bolita Tú a los cocos Me voy A los cocos A chupar y a bailar Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera ¡Ay, mamadita! El poderoso Apocalipsis Saldo, 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 nina ¿Se va? A ti, damas y caballeros Así es como apenas Estamos de inicio Creo que sí Para todos ustedes Hoy La banda que nos acompaña Creo que sí, damas y caballeros Poco a poquito En este programa Súper especial Esta noche Bienvenidos hoy Estamos dando inicio Con todos ustedes ¡Súper especial!